Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les tengo un video de compras, el primer video de compras de este año. Todas estas cosas las he estado comprando poco a poco y pues quiero compartirlas con ustedes. La mayoría de las cosas son de la farmacia CVS y pues no les voy a estar dejando precios porque ya si tú sigues mis videos, pues sabes que a mí me gusta mucho comprar con cupones y ahí en esa tienda, sabiendo combinar los especiales más los cupones, pues los productos te salen muy, muy económicos. Hay algunos que solamente se pagan taxis por ellos. Así que pues, para no enredarlos mejor no les dejo precios. Hay también algunas otras cositas, creo que de Walmart y los esmaltes de Walgreens. Vamos a empezar con este producto nuevo de la marca Paparazzi. Son estos aceites de cutícula. Son minis, están bien chiquititos. Este es de argan y este es de aguacate. Vamos a ver cómo huele. Huele bien. Y el de aguacate no tengo ni idea. No huele a nada. Bueno, pues estos son dos aceititos de cutículas. De ahí de CVS también compré estas cremas para manos y cutículas. También son de la misma marca Paparazzi de los aceites esos que les mostré. Esta verde es de Green Tea y Pera. Está cerrada. ¡Auch! No es para ver la consistencia. Huele bien fresquecito. No siento que huela, pero no se siente frutal. Huele rico, me gustó. Y pues se siente bien, bien sedosita la aplicación. Si me gustó esta, pues me tienen que gustar las demás. Estas moraditas son de Lavender y Coco. Y esta rosita es de Strawberry Vanilla. Fresa con vainilla. Huele más a fresa que a vainilla. Así que si no te gusta la vainilla, pues sí te va a gustar porque predomina el olor a fresa. Además se siente bien, bien suavecita. Estas son nuevas, no las había visto antes. Ya las probé y me gustaron. Bien compré estos dos productos de Wet n Wild. Este pues ya no es nuevo para mí. Este es el segundo que voy a utilizar o el tercero, no me acuerdo. Es un primer a base de agua y es de olor a coco. Pero lo único que trae muy poquito, pero como les digo, para lo que pago, pues no está mal. Compré este que es un primer también, pero este dice que es un suero. Este no lo he utilizado. Viene así con esta forma de gotero. Y en la luz se le ve un ligero como shimmer, como brillito. Mira aquí se le ve como doradito. Bueno, ojalá no se note mucho porque a mí no me gusta andar brillosa. Bueno, pues ya lo estaremos probando. Estaba un display nuevo de Rebun. Son estos esmaltes que según dice que te quedan opacos en una capa. Yo no mucho les creo, pero pues los compré. Como les digo, me salieron muy, muy económicos. Aquí nada más a simple vista me encanta cómo se ve la brocha y la pigmentación del esmalte. Este para hacer un tono bajito se ve que va a quedar muy bien. Así que me compré este que es como, no sé si moradito o azulito. Este amarillo. Yo siempre me dejo ir a los tonos así bien, bien encendidos. Bueno, estos dos. También compré estos dos. Un naranja, un rosa palo. Se ven bien bonitos. Otro rosa, pero este es un rosa bien, bien fuerte. Un rosa mexicano. Y este es un verde como, verde militar. O no sé cómo le llaman, este verde. Ya los estaremos probando. Y por último este blanco. Como ya les he dicho, yo no me pinto las uñas de blanco, pero sí los utilizo mucho para estampar. O por ejemplo, como este diseño de uñas. Este y esta requieren base blanca. Y el de Yuya ya casi me lo acabo. No sé por qué me encanta mucho el esmalte blanco, pero pues vamos a ver cómo sale. Ojalá este me guste. Este es el único de esta marca que estuve comprando. Este es un Miracle Gel de Sally Hansen. Este es un tono verde metálico. Ya lo estaremos viendo. Se ve bien bonito. También allí compré estos dos bálsamos de la marca Burt's Bees. Nunca he comprado nada de esta marca. Les digo, serían casi regalados, así que venga de ahí. Estos dos son unos bálsamos con tinta. Y se supone que el tono es como el de las tapas. No los he abiertos y no se los mostraba. Voy a ver si les dejo por aquí alguna muestrecita de cómo se ven. Ya que los destape. Y hablando de bálsamos labiales, también compré estos dos de Baby Lips. De la marca Maybelline. Esto se ve como si fueran los tonos bien bien encendidos. Pero pues la verdad es nada más un bálsamo labial con tinta. Así que yo me imagino que van a ser bien bien ligeritos. Ya he comprado de estos y pues me gustan mucho. Todo esto que les estoy mostrando es de C.V. También compré estos de Cover Girl. Este es un delineador de ojos. El tono es charcoal. Es como un gris oscuro. Este que es un polvo compacto. Y el tono es creamy beige. Se ve así. Se llaman clean pressed powder. Ah, ya lo estaremos probando. También compré este. Esta es una cream to powder foundation de la marca Milani. Esta es como si fuera maquillaje en crema pero contaminado en polvo. Se ve así. Se ve como si estuviera oscuro pero una vez que hago el swatch como que no se ve que me vaya a quedar tan oscuro. Lo compré porque he visto videos de que lo comparan mucho con uno de Kat Von D. Que también viene así en este mismo concepto que es cream to powder. Y dicen que es como un dupe de ese. Yo no tengo el de Kat Von D. Pero lo que sí les digo es que el de Wet n Wild que venía en esponja. Ese maquillaje me encantaba y ya lo descontinuaron. Así que estoy buscando algo parecido. Y pues vamos a ver si este me gusta. También compré esta paleta de ojos de la marca Essence. Esto es lo primero que yo compro de esa marca. Yo no recuerdo que tenga nada. Quiero esmaltes de esa marca pero no los encuentro en ningún lado. Bueno, hay en línea pero a mí no me gusta pagar reenvío. Y así es como se ven estos tonos. Trae espejito y miren qué bonitos se ven los tonos. Así que ya veremos cómo sale esta de Essence. En BIM compré esta otra de LA Girl. Esta paleta se siente bien pesadita y trae unos tonos muy muy bonitos. Me encanta el color, el empaque. Miren por acá por atrás trae los tonos y trae los nombres de las sombras. Trae un súper espejote de toda la tapa. Trae unos tonos muy bonitos. Y pues aún no la he usado. Aquí viene todavía con su protección. Pero ya la estaremos probando. En Walmart compré algunas cositas de la colección de Spongebob. Este es una brocha Kabuki y es de Spongebob. No creo que las vaya a estar utilizando. Me gustan como para coleccionarlas. Dejarlas así de adornito. Compré esta y también compré la de Sandy. Esta es un round Kabuki brush. Y se me hacen bien curiositos. Me encantaron. Son de Walmart. Quería comprar otras cositas más cuando fui. Y estaba el display sin nada. Hasta la segunda Walmart que fui encontré ya otras cositas. También compré el iluminador. Yo nunca me pongo iluminador. Pero se me hizo pues curiosito para tenerlo. Para coleccionarlo aunque sea pues es dorado. Voy a ver si les puedo dejar swatches de cómo se ve. Y pues el empaque está divino. Me gustó mucho. También compré a Gary. Este es un... La verdad no sé. Es como un jaboncito. Creo que es para limpiar las brochas o las esponjas. No le he leído para que sea. Pero a mí me gustó. Y pues lo compré. Y este es el Gary. También quería comprar la paleta de sombras. Pero en las dos Walmarts que yo fui no la encontré. En Walgreens también pusieron el display. Pero lo pusieron bien pequeñito. Y tampoco la tenían. Y mi hija la más chica se compró toda la colección en Ulta. Y pues sabía que yo andaba buscando la paleta. Y me la encargó también. Y esta se ve así. Trae tonos mate. Y también algunos con mucho brillo. Con shimmer o metálico. Yo de sombras de ojo la verdad no sé nada. Pero pues se ve muy bonita. El empaque está divino. Yo encantada con mi paletita. Y de esa colección de Spongebob solamente compré esos productos. Aunque sí me gustaría comprar también alguna esponja de maquillaje. ¿Qué más les voy a mostrar? De Ulta yo solamente tengo este esmalte. Miren qué bonito está el empaque. Esta es de una marca que se llama Neotopia. Y es un tono amarillo bien encendido. Aquí nada más así a la vista. Me encanta la brocha. Se ve ancha y plana. Y el color se ve bastante pigmentado. Ya lo estaremos tratando después. A ver si puedo comprar aunque sea otros dos o tres tonos para mostrarles esta marca. O también tengo estos de IDCBS. Son estos blushes de la marca Maybelline y de su línea Fit Me. Este es en el tono 40 y este es en el tono 50. Estos sí ya los he utilizado y me gustan mucho. Este ya lo abrí. Este no. Quedan ligeritos. Me gustan. También estuve comprando esta paleta de sombras de ojos de la marca Maybelline. Y esta pues son tonos bien naturales como para el día a día. También me gustan mucho los tonos así. Y pues ya veremos cómo sale. Creo que de CBA ya eso es todo. Esto es lo que tengo más tiempo con ellos. Los compré desde el año pasado. Son dos esmaltes Glam Polish. Estos son parte de la colección Beauty and the Beach. Y la colección tenía unos tonos bien bonitos. Nada más que yo solamente compré estos dos. Se ven muy bonitos. Aún no los he usado. La colección creo que tenía como 10. Creo que aún todavía está a la venta la colección completa. Pero pues yo solamente compré estos dos. En Polish Pickup del mes de enero compré este topper de Cuticula. Es de Flakies. Y tiene también... Se ven como de colorcito. Se ven dorados. Pero... I don't know. No es difícil de describir. Pero es un topper. Se ve muy bonito. Le cambia el look a tu manicura. Y me encantó como se ve. Y también compré este... Este es un top coat de Gleason & Glow. Ya casi llevo la mitad. No, mentira. Este tiene la consistencia parecida al Secheveed. Mi hija ya lo utilizo yo también. Se seca bastante rápido. También brilla muy bonito. Pero hasta ahorita yo sigo con mi Essie Good to Go. A mí este top coat me encanta. De Polish Pickup del mes de mayo estuve comprando estos dos esmaltes. Este es de la marca Cuticula. Igual que el topper. Miren nada más que hermoso color. Tiene glitter mate negro. Tiene shimmer dorado. O plateado. La verdad no sé qué tanto tiene. Pero está hermoso este color. Y este otro que es... Esmaltes de Kelly y Decay. Esta es la primera vez que compro un esmalte de esa marca. Ay, qué chiquitito está. Este la verdad no me fijé. Miren qué poquita cantidad trae. Espero no me decepcione. Porque este esmalte es como multicrome. Y aparte de que es multicrome. Tiene flakies y es magnético. Así que según... Es una bomba en las uñas. Ya lo veremos. Porque la mera verdad estoy bien ansiosa por usar este esmalte. Y pues solamente compré estos dos en Polish Pickup del mes de abril. En este mes de mayo no compré nada. Bueno, y en Walgreens en línea estuve comprando estos esmaltes. De Sally Henson de la línea InstaDry. Miren qué bonitos colores. Los colores del arco iris. Estos esmaltes en CVS vi el display. Y allá los tienen con ocho tonos. Hay dos más. Así que voy a ver si de aquí a que les hago los swatches puedo conseguir esos dos. Para cuando se los muestre pues mostrarles la colección completa. Pues estos son de Walgreens y me encantó mucho el empaque. Yo creo que aquí los voy a dejar. Se ven muy bonitos. Y ya casi por último. Estos son tres esmaltes Orly. Si tú ves videos de swatches en inglés tal vez la conoces. La colaboración que hizo Kelly con Orly sacó este trío. Y pues yo encantada de poderla conseguir. Y pues se tardó menos de una semana en llegar. Apenas la semana pasada ya publicó el video de su colaboración con Orly. Y llegaron desde el día lunes. Así que bien rápido el servicio. Se ven muy bonitos los tres tonos. Y pues ya se los estaré mostrando. Ya por último esta vela. Esta me la regaló una de mis hijas también. Miren la tapa que bonita. Rose gold. No sé si es de Batten Body Works. Tal vez si ella siempre compra ahí. O si aquí dice arriba. No me fijé pero si aquí dice Batten Body Works. Y muy bonito lo que es el diseño como tie-dye. Algo así. Y pues tiene este letrerito que dice Mom You Are Magical. Y el olor es Pink Lilac y Vainilla. Muy bonita. Y bien pesada. Bueno y eso es todo por el video de hoy. Déjame saber cuál fue tu producto favorito. También pronto les traeré los swatches de los esmaltes que les estuve mostrando. Y también no te vayas sin dejarme un like. Suscribirte si es que aún no lo has hecho. ¿Qué esperas? Es gratis. Y pues te espero en el próximo. Adiós. Adiós.